Buenas tardes, Diego. ¿Cómo estás? Te saludo a Alan de Futuros Trading. Eres uno de mis traders estrella que nos ha venido siguiendo desde hace muchos meses y también estás participando de nuestro salón de trading, que es un servicio nuevo que estamos ofreciendo a toda la comunidad de inversores de Latinoamérica. Esta es una entrevista corta, Diego. Tengo algunas preguntas para ti. Y podríamos empezar con que nos des una pequeña introducción de tu persona, nombre, edad y todo lo que nos puedas decir sobre ti. Bueno, señor Alan, muy buenas tardes para todos. Me presento ante ustedes y la comunidad de Futuros Trading. Mi nombre es Diego Felipe Beltrán Luque. Soy de la ciudad de Bogotá, Colombia. Tengo 40 años. Me he desempeñado durante un poco más de 10 años como ingeniero ambiental especialista. Esa es mi profesión, mi carrera. Y durante todo este tiempo he sido contratista en empresas privadas y públicas aquí en Bogotá. Ok, perfecto. Diego, ¿cómo te interesaste en el mundo del trading? Cuéntame un poco. Ok, señor Alan. Bueno, durante el desempeño de mi profesión, pues digamos que existía mucha inestabilidad laboral en el gremio, pues, en este gremio. Y más, digamos, en los contratos por prestación de servicios, los cuales iniciaban y terminaban por periodos de 3, 6, 8, hasta 12 meses. A mí siempre me inquietaba tener otra actividad en la cual accediera a generar ingresos de manera constante. Por allá, a mediados del año de 2017, comencé a buscar información por internet, hasta que vi una serie de videos en los cuales me mostraran una forma agradable de realizar trading. Y sin necesidad, digamos, de tener un conocimiento específico en estudios como en economía o finanzas internacionales o algo así. Bien, al principio, para serle honesto a usted, fui un poco escéptico, ya que pensaba que el mundo bursátil y financiero, pues, no era lo mismo, digamos, a que no tenía, pues, el estudio específico en esta profesión. Bien, me di cuenta, con el correr del tiempo de esta información, me di cuenta que tenía ciertas cualidades de aptitudes para desarrollar esta carrera. Decidí informarme, recolectar información y al cabo de 6 meses de pensar una cosa y la otra, pues, tomé la decisión de iniciar con los ahorros que tenía en educarme, pues, en mi primera academia. Y así fue como comencé en este mundo. Perfecto, Diego. Ahora, cuéntame, ¿por qué quieres ser un trader profesional? Ok, bueno, señor Dale, la verdad no quiero responder la típica respuesta en la que las personas dicen que, pues, debe ser una persona exitosa o el ser millonario en pocos meses. Porque, pues, la verdad, eso es una utopía para mí. Yo quiero y anhelos ser trader profesional es como un reto personal donde se maneja la disciplina, la perseverancia, la consistencia, el manejo de las emociones, como tener un equilibrio mental aplomado. Pienso que el ser trader profesional es la única posición en la cual realmente se sabe qué tiene por dentro, ¿sí? Pienso que es en el interior de lo que va a alimentar, pasando por estados de miedo, de avaricia, de tristeza, de ego, cuando, pues, digamos, una operación sale perdedora. Yo tenía un ejemplo claro de hace un par de meses y ya hace poco también me daba rabia cuando de pronto perdía con el mercado. Y yo pienso que si uno maneja todo esto y mejora uno como ser humano, pues, las consecuencias de la obtención del dinero, libertad financiera llegarán por cien solas y en abundante. Perfecto. Ahora, ¿qué cualidades crees tú que hacen a un buen trader? Bueno, yo pienso que la cualidad fundamental, indudablemente, es el manejo de las emociones, es fundamental. No hacer fieros y pelear con el mercado cuando uno pierde o intentar recuperar los perdidos, ya que para mí eso es craso, lo he vivido en carne propia. Y tampoco hacer la fiesta cuando se gana, ¿no? Hay que manejar ese tipo de emociones. Claro. Pienso que también lo importante es tener un objetivo real de acorde a la situación financiera de cada uno, lo cual es totalmente diferente. El no compararse con una persona u otra, pienso que es fundamental. Y, pues, pienso yo también que la profesión es de ganas, de buena actitud, como todo en la vida. No es nada fácil, pero si uno se mantiene firme, pues, los resultados llegan. Y también algo muy importante, como no tener ese pensamiento que aquí en mi país, Colombia, lo se tiene, o muchas personas piensan que cuando toman un curso desean doblar o triplicar en un mes. Yo pienso que si uno tiene ese pensamiento, se bloquea y, pues, va a ser muy difícil que se avance en esta carrera. Correcto. Así es. Eso es muy cierto. Ahora, ¿cuál fue el mejor curso, seminario o webinario que hayas hecho, Diego? Ok. Hay cursos de trading y mentores buenos en el mercado. Personalmente, en mis primeros cursos aprendí conceptos teóricos importantes enfocados en el análisis técnico. Miré ciertos movimientos y patrones de repetición con ciertas entradas, tipos de trades. Pero realmente, cuando conocí Futuros Trading, la academia del señor Alan, indudablemente sentí lo que tanto había querido encontrar, por el cual otras academias difícilmente lo tienen. Es el servicio, el acompañamiento y de tener un gran mentor como es el señor Alan B. Su sabiduría, retroalimentación, sistemas y estrategias hacen que, por lo menos en mi caso particular, tengan la suficiente seguridad de entrar y operar los mercados. Muchas gracias por tu palabra, Diego. Ahora, ¿qué te hizo decidir por nuestros cursos de Futuros? Bueno, en principio me llamó mucho la atención el sistema que el señor Alan maneja por señales o un tipo de automatización, sean en long, short, para los que pronto comienzan en señales de compra o ventas. Ya que lo que quería encontrar era eso, como un buen punto de entrada y jugar con una probabilidad a favor. Bueno, el sistema de indicadores, más exactamente, miré dos veces una entrevista que comentó el trader Leandro Rodríguez al señor Alan hace bastante tiempo, donde creo que ustedes querían hacer un webinar y un evento en la ciudad de Barcelona. Entonces, yo en ese momento le escribí a Leandro, él me puso en contacto con Betty, el asistente del señor Alan, persona muy cordial, muy calurosa. Pues, digamos, me contactó con el señor Alan y yo la verdad al principio pensé que había un profesional de Futuros y yo era el que me iba a dictar el curso. Pero cuando supe que el señor Alan era la persona que me iba a dictar y me iba a acompañar de la mano, pues, para mí fue muy asombroso, no lo doy dos veces. Hago un paralelo, para mí es como si estuviera en un curso de guitarra y que el propio David Gilmour, David Clapton o el propio Slash estuviera enseñándome a tocar la guitarra. Muchas gracias por la comparación, Diego. ¿Cómo analizas día a día los mercados financieros que tú sabes siempre andan en constantes cambios, no? Sí, señor. Bueno, al principio creí que me faltaba información y la verdad comencé a estudiar, a estudiar mucha teoría, a llenarme de teoría, de estrategias, lo cual hizo boom en mi mente. Cuando tomé por primera vez el curso avanzado con el señor Alan de Futuros, sentí, pues, en lo personal que manejaba unas estapos grandes, pero vi una uniformidad y estructura del mercado, representados, pues, a través de las barras RENCO, lo cual con la información adquirida, pues, anteriormente o en cursos anteriores comencé a validar que lo importante en sí es la acción del precio, cómo el precio reacciona en ciertos niveles, ¿sí? El mercado reaccionando en ciertos niveles de precios generando un soporte, una resistencia y un cambio de tendencia. Y digamos que ese tipo de cosas me vio para que, pues, estos mercados se tiene que uno adaptar a, pues, a diferentes estrategias o toma de decisiones. Pienso que la economía, la situación actual, el manejo de todo fluye mejor y son más fáciles de comprender de adaptativo a lo que se está viendo con, pues, la ayuda de un gran mentor como el señor Alan. Ok, perfecto. Ahora, Diego, cuéntame, ¿qué estrategias utilizas para evaluar el riesgo? Bueno, acorde a mi experiencia personal y situación financiera actual, yo decidí comenzar con poco capital, ya que con el apoyo de mi esposa coincidimos que si uno es fiel en lo poco, lo será también en lo mucho. Durante el mes de mayo del 2019 salió la bolsa del mercado de los micros para los diferentes índices, así que en junio abrí mi primera cuenta en el mercado de micro futuros, la subí un poco y luego comencé, pues, a perder, a perder. No me habían dicho nada en el costo de comisiones y, pues, digamos que me tocó aprender fuerte, sí, aprender ese tipo de cosas, de emociones y de comisiones en sí. Sí, digamos que me tocó suspender esa pequeña cuenta que abrí, seguir en situación, fue en ese lapso cuando encontré la metodología de futuros trading y, digamos que a raíz de esta metodología y con la ayuda de nuestro, de este nuevo salón virtual, encontré, pues, consistencia, el ser ganador día a día. Lo repetí ahorita al inicio de la entrevista, independientemente de que tenga un stop grande, sé que también el target es corto y creo que la mayoría de veces va a ser ganador. Entonces, la verdad, como en todos los negocios y como en la vida, siempre habrán riesgos y dificultades. Lo importante es saberlos asumir, seguir enfocado, seguir con el objetivo firme, no rendirse y tener fe en que las cosas llegan. Sí, eso es cierto. Justamente tenemos tus gráficas, unas gráficas que nos has preparado en hoja Excel, donde podemos ver los resultados consistentes que has tenido últimamente utilizando nuestro salón virtual de trading. Eso lo vamos a poner en esta entrevista para que lo vean todos los participantes de nuestro canal de YouTube también. Por lo tanto, lo van a escuchar todos los participantes de nuestro canal de YouTube también. Finalmente, Diego, ¿qué consejo le darías a las personas que están por entrar recién a este mundo del trading y aún no se deciden si toman o no alguno de nuestros cursos de futuros? Ok, bueno, señor Anan, que sean conscientes así mismos que esta profesión es muy lucrativa, pueden generar altos ingresos económicos, pero así mismo tienen que estar dispuestos a estudiar y sacrificar cosas para aprender y saber qué mercado desean operar, acorde al capital de cada persona. Lo importante es que todo esto se logra y el proceso de aprendizaje se acorta teniendo un gran monitor con bastante experiencia y conocimiento en el mundo bursátil y financiero, como es usted, señor Anan. También uno como alumno hay que ser adaptativo y seguir las recomendaciones de la academia, de este mentor o tutor que lo acompaña a uno, para así acortar el tiempo del ser consistente y rentable en el cual creo que solamente el 4 o 5% logra alcanzar y se mantiene a través del tiempo, convirtiendo el trading como ingreso principal y número uno en la economía de cada quien. Entonces, pienso que eso lo daba Futuros Trading y hay un dicho y un lema por ahí que dicen, si no quieren alcanzar a tener libertad financiera y tiempo, pues también hay que invertir tiempo y algo de finanzas también para alcanzar eso. Entonces, es importante tomar esa decisión. Yo creo que es lo mejor 100% recomendado. Muchas gracias, Diego, por tus palabras, primero, y segundo, por tu participación, no solo en nuestros cursos, sino también en el salón de trading, donde creo yo has alcanzado una consistencia que antes no lo tenías. Y la idea de este salón de trading es justamente eso, ayudar al trader a corregir una serie de errores que uno viene acarreando desde meses atrás, años atrás, o por simplemente falta de conocimientos. Acuérdense que para que un trader sea realmente profesional, tiene que aprender desde lo básico. Tiene que tener un fundamento fuerte establecido para que el análisis de los mercados y la aplicación de las estrategias funcionen. Si esa persona no tiene esa base como la que tú tienes ahora, Diego, es muy difícil que tenga éxito en su trading. Muchas gracias nuevamente, Diego, por esta entrevista, por los minutos que nos has dado, y te esperamos el día de mañana, como siempre, en nuestro salón de trading. Ok, señor Alan, a usted es muy amable, muchas gracias por este tiempo también. Quiero decirle que estoy solamente ajustando también mi capital, y con ojo cerrado, seguiré tomando cursos a medida que se avance en el tiempo, se vuelva consistente en el mercado de futuros, y indudablemente estaré consciente de seguir tomando más cursos con ustedes, porque sí realmente he visto un cambio en un 100% en cuanto a mi perspectiva. Ok, perfecto. Gracias, Diego, y que tengas buen día. Igualmente, señor Alan, excelente día. Hasta luego.